La Municipalidad de la Comuna de Los Vilos, como en cada periodo estival, realiza sus talleres de verano de natación, buceo, surf y fútbol infantil a través de la Oficina de Deportes. En esta quinta versión, el municipio local realizó una ceremonia de premiación de estos talleres en la playa principal, donde participantes y monitores recibieron medallas por su participación. Son más de 100 las personas que cada año reciben instrucciones de estas disciplinas deportivas acuáticas, la que sin duda alguna continuarán realizándose durante esta administración. Cabe destacar que estos talleres se realizan de forma gratuita, los cuales están dirigidos a niños, niñas, adolescentes, dueñas de casa y adultos mayores, con el objetivo de fomentar la práctica de actividad física, deportiva y recreativa, que contribuyan al bienestar físico y mental de los visitantes y habitantes de la Comuna de Los Vilos. Además de baile entretenido, zumba fitness, fútbol playa, tenis playa, básquetbol juvenil e infantil, gimnasia aeróbica, fútbol rural, fútbol femenino y voleibol playa, son algunos de los talleres municipales que se realizan en la comuna en este periodo estival 2017. ¡Suscríbete al canal!